Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. Pese al ataque del autodenominado Estado Islámico el pasado 13 de noviembre, Francia continúa los preparativos de la próxima Conferencia Internacional del Clima COP21. Hasta el momento, París ha recibido la confirmación de por lo menos 137 jefes de Estado y de gobierno que acudirán a la cumbre, según confirmó el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius. Por razones de seguridad, fueron además canceladas dos grandes manifestaciones que iban a efectuarse paralelo a este encuentro. Y mientras Francia fortalece su seguridad, también ha recibido las voces de apoyo de países como Estados Unidos, que sigue atento al compromiso para disminuir las altas temperaturas. Estoy seguro que en los próximos días París, que sabe cómo reponerse, lo hará. Y estoy deseando volver a estar nuevamente aquí para la COP21, con el presidente Obama, y voy a permanecer aquí por más tiempo. Creo que sería una declaración importante hecha por el mundo que nadie va a interrumpir las negociaciones de la comunidad global cobardemente con actos de terror. El dolor sigue latente en Francia por la muerte de por lo menos 129 personas, como también sigue el rechazo de activistas por la muerte de una perrita que hacía parte del grupo Comando Raid de la Policía. Heroína de cuatro patas. Mi nombre era Diesel, morí como una heroína por Francia. Con esta imagen, usuarios de la red social Facebook rindieron un homenaje a un can hembra que murió en el marco de un operativo antiterrorista en el norte de París luego de los atentados del 13 de noviembre. Diesel, pastor belga de siete años, perra de asalto de Raid, fue asesinada por terroristas en la operación en curso de Saint-Denis. Según la información de la Policía Nacional de Francia, Diesel fue la primera en ingresar al departamento donde permanecían dos presuntos terroristas. Al sentirse cercada, una mujer detonó un artefacto explosivo que tenía adherido a su cintura. El hecho acabó con la vida de este can, que fue calificada como heroína por el cuerpo armado y los usuarios de la red social Twitter, que expresaron tristeza por la pérdida con la etiqueta Yesuia Xi'an. El mensaje de Francia, país anfitrión de la Conferencia de las Partes, es contundente. Que todos abordemos el mismo tren contra el cambio climático. Con la presencia de ocho embajadores de la Unión Europea y autoridades del gobierno colombiano, inicia el tren Bogotá-París, sin visa para enfrentar el cambio climático. Un evento que pretende generar conciencia sobre la importancia de la lucha, no solo de los principales mandatarios, sino de la sociedad en general, por mitigar los efectos e impedir el avance del cambio climático. Tenemos que hacer más con el medio ambiente, no hay duda, porque es un problema que nos está impactando a todos. Se ve ahora en Colombia. Colombia es un país consentido por Dios, porque tiene todos los recursos naturales, pero se ve que el impacto del ambiente, sobre todo del calentamiento, es muy duro, es muy rápido. Entonces necesita acciones más fuertes. Esperamos que la cumbre de París pueda servir a eso, para tomar compromisos vinculantes que todavía no hay. Como un ejemplo de la necesidad de abordar entre todos el tren para asumir el reto del cambio climático, el recorrido inició con las propuestas de Colombia y los 28 países de la Unión Europea frente a la cumbre climática de París COP21. Esta reunión constituye una oportunidad histórica para acelerar la transición a una economía verde de bajo carbono. Los compromisos que cada estado va a presentar, transparencia, verificabilidad y sobre todo también un monitoreo regular de todas esas propuestas que van a estar sobre la mesa. La Unión Europea ha decidido que su compromiso es de reducir en 20% los gases de efecto invernadero hasta 2020. Según un informe del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, los compromisos anunciados hasta ahora por diferentes países no son suficientes y la temperatura global seguirá en aumento. De ahí la necesidad de avanzar pronto en las propuestas para el acuerdo vinculante en París. Jean-Marc Lafore, embajador de Francia en Colombia, bienvenido a Clímax de NTN24. Primero que todo, nuestra solidaridad por estos momentos difíciles en los últimos días en su país. Bueno, muchas gracias primero por su invitación, gracias por sus condolencias y aprovecho para agradecer a todos los colombianos y las colombianas que nos mandaron mensajes de solidaridad y de simpatía después de los ataques terroristas de ANS-13. ¿Cómo avanzan los preparativos para la realización precisamente de la Conferencia Internacional del Clima COP21? Es claro que eso tiene algunas incidencias en la preparación de la participación. Al contrario, hubo un número mucho más elevado que hizo vaciar la reunión de jefes de Estado y de gobierno más importante en la historia. Solamente tuvimos que tomar dos decisiones que eran prohibir dos grandes marchas que estaban previstas, una el 29 de noviembre, antes de la inauguración de la conferencia, y la otra el 12 de diciembre, por razones de seguridad, porque ustedes pueden entender que en ese ambiente era complicado asegurar a cientos de miles de personas tener una marcha pacífica, pero vamos a pensar en otras fórmulas para que todos esos militantes ambientalistas que luchan para la preservación del clima, de la biodiversidad, que luchan contra el calentamiento global, para que todas esas miles de organizaciones, de fundaciones, todos esos ciudadanos puedan expresar ese día, no solamente en París, pero en el mundo entero, su movilización en favor del éxito de la conferencia. ¿Existen entonces todos los mecanismos de seguridad para recibir a casi 140 jefes de Estado y delegaciones que estarán presentes en este encuentro? Bueno, ya antes de los intentados, habíamos decidido restablecer de manera provisional el control en las fronteras de Francia, eso había sido decidido antes por un periodo de un mes, es claro que con los atentados eso se está reforzando, habrá más controles y por un periodo mucho más largo. Pero un control en una frontera no significa que se cierra la frontera, al contrario, entonces es solamente, digamos, algunos minutos más que una persona tiene que pasar para, bueno, mostrar sus documentos, y creo que en ese contexto todos entienden porque eso es para el bien de todos, para que todos los participantes en la COP tengan esa seguranza que podrán participar de manera, bueno, y hasta de manera alegre, porque es un evento, no solamente es un evento festivo, porque lo que estamos celebrando en esa conferencia es la vida, ¿no? Y cómo preservar la vida en el planeta. Embajador, ¿qué mensaje envía usted en este momento a quienes tienen la oportunidad de vernos para que estén atentos a la cumbre y, de paso, tengan un compromiso individual frente al cuidado del planeta? El mensaje sería eso, que todas tomen conciencia de los desafíos importantes. Esos desafíos no son solamente desafíos para los gobiernos, son desafíos para cada ciudadano, cada uno de nosotros puede participar de este esfuerzo, tomando los transportes colectivos, usando más la bicicleta, caminando más, utilizando menos el carro, ahorrando el agua, la luz, reciclando sus desechos, bueno, hay mil y un modos de participar de este esfuerzo colectivo para salvar al planeta. Embajador, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en Clímax de NTN24. Muchas gracias a ustedes. En otras noticias, Colombia cuenta ya con su primer parque temático de buceo ubicado en la Ciénaga de Los Vázquez, cerca a la ciudad de Cartagena. El objetivo, proteger los corales. Este es el buque colombiano ex-ARC Quindío. En los años 20 sirvió a la Armada de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial como plataforma logística para las tropas de la infantería. El pasado 13 de noviembre, la embarcación de 600 toneladas de hierro, ahora liviana, fue sumergida en las aguas del Mar Caribe a unos minutos de la ciudad de Cartagena. Tras su hundimiento, el buque será colonizado en los próximos cinco años por una variedad de flora y fauna, favoreciendo así el desarrollo y la protección del ecosistema en la Ciénaga de Los Vázquez. El proyecto, liderado por la Vicepresidencia de Colombia, contó con el acompañamiento de la Fundación Eduardoño, organización que se unió a la preservación de esta área natural con la donación de una recife artificial. La escultura de un barco de papel fue sumergida en el centro de la recife junto a los botes Tolú y Atlas para convertirse en el hábitat de cientas de especies marinas. Una intervención ecológica realizada luego de rigurosos estudios ambientales y bajo las normas que establece el Protocolo de Londres. Así, un macizo buque o un endeble barco de papel construidos por el hombre para dominar el mar terminan aliados con la naturaleza, convertidos en el hogar de peces, rayas y caballos de mar. Ahora, intentando desafiar, pero desde el fondo de las aguas, al turismo, el buceo descontrolado o el cambio climático. Hola, muy buenos días. Me encuentro hoy con el director de la Fundación Eduardoño. Él es Juan Carlos Gutiérrez, pero además es biólogo marino y por eso lo tenemos aquí para preguntarles y para que nos explique muy bien cuál es la importancia de esta donación de arrecifes artificiales que ellos han hecho en la región. Juan Carlos, buenos días y me gustaría empezar por preguntarle acerca de este Parque Natural Corales. ¿Cuál es la importancia y por qué la Fundación ha puesto sus ojos sobre él? ¿Y cuál es la importancia que tiene en el ecosistema para Colombia? Buenos días. La importancia de este arrecife artificial es que vamos a brindar un espacio para que la biota marina, que es la flora y la fauna, prosperen en un sitio artificial. Con un propósito, tiene un objetivo, y es que los buzos que visitan el Parque Corales y César del Rosario visiten primero un parque artificial y se proteja un área marina protegida que es el Parque Corales y César del Rosario. ¿Es este el primer arrecife artificial que se está entregando en Colombia o por lo menos que cumple con los parámetros del protocolo de Londres? ¿Qué significa esto? Es el primer arrecife artificial en Colombia que se hace cumpliendo unos parámetros del protocolo de Londres, que quiere decir que las naves que se hunden no tienen sistemas de combustible, se le extraen el sistema eléctrico y los posibles elementos contaminantes que afecten el medio ambiente. Igual se hizo con el barco El Quindío de la Vicepresidencia de la República que va a ser parte del parque temático Ciénaga de los Vázquez. Más allá de ser un atractivo turístico, un parque temático, también entiendo que tienen una alianza con una ONG para realizar monitoreo. ¿Qué representa esto? ¿Cuál será el resultado? ¿Investigaciones o un aporte más allá de lo visual y de lo hermoso que puede resultar? Aparte del elemento paisajístico, también está el científico. Nosotros que debemos ser muy estrictos con lo que estamos haciendo y por eso hicimos una alianza con la ONG Conservación Internacional. Ellos van a hacer todo el monitoreo biológico y van a hacer como un trabajo para ver cómo se fijan a los botes y a las estructuras que están sumergidas las larvas de coral, las esponjas y toda la cantidad de organismos marinos que quieren incorporar esas estructuras al ambiente natural. Juan Carlos, muchas gracias. Y desde la Bahía de Cartagena, este es un informe de Carolina Martínez para NTN24. Muy buenos días. Autoridades de Nicaragua fortalecieron un plan de limpieza en sus principales centros turísticos. En la primera etapa del proyecto, por lo menos medio centenar de buzos, recolectó 1.6 toneladas de desechos sólidos, entre ellos llantas de tractores del fondo de la Bahía Turística San Juan del Sur, en Nicaragua. 785 objetos, la mayoría plásticos, metal, botellas, pañales desechables y textiles, fueron sacados de la bahía durante varios días de limpieza, indicó la Escuela de Buceo Dive, Nicaragua, que lidera la actividad.